¿Cuánto tienes el Ghost Rider? Están 400 Están preciosos Tienes Thor Tienes varios Wolverines Que son muy importantes Son fibras que se venden bastante Tienes esa Júbilo Están esos Micro Machines Y hasta acá llega Lo otro es tuyo Vos estaremos un rato caos ¿Eso encaja lo vendes? ¿Eso encaja lo vendes? Que bonito Vamos a ver ¿Y estas tapitas? Son de Estados Unidos Son figuras históricas Interesante, en cambio aquí nos sacaran de Disney Para que nos ganáramos un viaje a Disney Aquí esta se arma La botella de Coca-Cola Si pues Ahorita la estoy notando Y tienes de esos del perrito ¿Cómo se llama tu página? No Vendés acá Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, bien Buscando juguetitos Mucho Micro Machines Botellitas De todo Ahí esta el de la llave De la llave mágica De la llave mágica Si pues Aquel también lo vende ¿Cuál? Aquel ¿Está en la venta? ¿Cuánto muñecón? Que buenas chivas Estas solo acá te venís a poner tibón tibón Sí, pero bueno, te encuentras fijo ¿no? Sí, cabrón Bueno, qué bonitos Micro Machines Creo que no había visto a nadie que tuviera tanta selección Sí, vamos Siempre lo traes de exhibición ¿verdad? A ver, contame esto de aquí en frente es tuyo Sí ¿Sí? ¿Cómo se llama tu puesto? Andy Toys ¿Cómo? Andy Toys Andy Toys Aquí está enfrente Es que casi todos tienen identificación Este es Andy con doble N Con doble N tiene todo un cachito ¿verdad? Esta es mi pieza favorita ¿Esta es tu pieza favorita? Sí, lo he visto Lo había visto Está precioso Robocop Sí Sí, qué bonito Las tortugas ¿Eh? Ahí está Ahí está Spiderman El de la caja El que tanto buscan Y aquí traje esa exhibición de las tortugas Que me da tanta risa eso verlo Muy bonito Y aquí ellos están pero Se dieron la gran arrastrada ¿Qué? ¿Verdad? Hijo de la gran patria De seguro no les gustó cómo iba el partido ¿Verdad? Sí, qué bonito ¿Así te encuentran en las redes? A ti me encuentran Como Andy Ahí está el Bluey Prácticamente vengo solo porque el primotoy dijo Te tengo al Guayama Que dijo Y huechos Y huechos Y ese que se le olvide Me representa a mí tres meses de olvido Porque al rato dicen No sé que lo hice No sé no lo puse No, no, pero con los Con los de esta semana del Hulkbuster Con el Ahí quedamos armados ¿Sabes? ¡Ay Dios! ¿Todo esto es tuyo? Es que ahora te está dedicando a traer muchas de estas nenas ¿Verdad? ¡Preciosas vos! El primotoy ya saben dónde lo pueden encontrar Está ahí en... En... En Facebook Eh... También en el guarda En la segunda... En la segunda avenida ¡Ya! ¡Qué preciosas las figuras! ¡Qué preciosas las figuras! Si yo no coleccionara superhéroes Les juro, les juro Que tenía un cuarto lleno de todas estas... Estas chavitas que están tan lindas Y de este lado tenés el suelto, ¿no? Vamos a pasar por acá ¡Tic, tic, 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 tic! Ah, clasificado Ahí tenés el Bluey, ve El inventado Bluey Entonces, ¿qué hoy me tenés al abandono? Hoy vine por gusto No me conseguiste nada Mira, ese de chilero está... Sí, bonito Le falta la base, ¿verdad? Eh... Sí... Pero algo le vamos a sacar al primo Ahí vamos a ver... Algo le vamos a sacar ahorita Vamos a ver qué fregados nos... Nos vende Qué nos remata Qué nos empresta Qué nos endosa Ahí está la máscara famosa Que son los tic-tokeros, ¿verdad? ¡Cheer! ¡Chao! Lindo, ¿verdad? Miren Qué variedad En serio Me alegra tanto Que haya tanta variedad Ahora que... Que todo el mundo tenga tantas cosas Mira estas pantuflas, vos Yo vengo de otro tiempo Donde no era así Mira estas pantuflas Están muy bonitas Sí... Se le pueden doblar los ojos Y que la verdad... Sí te estás... Te estás especializando, vos Sí... O sea, no te quedaste donde comenzaste Sino que... Fuiste más allá Me parece, primo, te felicito Orales En el guarda estamos Y en... En el guarda También Chihuah... ¿En dónde? En el guarda también Local número 4 En el guarda, ¿en dónde? Ahí en... A la par del primo estamos A la par del primo ¿Cómo? Ahí a la par del... ¿Eso es de Cristian? No, no No En los... Ah, vos sos... Espérame Enfrente del chavo aquel Del... Del diré Sí, ¿no? Pero es que vos te acabas de poner ahí Cinco años de estar ahí Güe, hechos ¿En dónde? Mira, pues está Cristian Está el primo Eh... Si puedes Cristian Primo Y ahí en el pasillo ¿Te acabas de poner? No, hombre Ayer pasé y te compré... No, ayer no estábamos por allá Hace cinco años estamos por ahí ¿Qué te está pasando? Más no te acabo de... Te estoy desubicando Siempre con mascarilla Sí, está siempre con mascarilla Y gel Ah, vos sos el que está en el... El pasillo Si puedes... Si siempre platico con vos que sacas unas cosas buenas En la bosta ¿Por qué te estoy desubicando? Es que siempre tenés... Es que... Siempre con mascarilla Siempre recuerdo que vos no... Vos no dejas pasar ahí Porque tenés un tujel Y ahí ha hecho... Pues está bueno cuidarse papá Está bueno Si puedes, si puedes Viendo las chivitas que tenés Pero aquí tenés todavía más variedad o no? Lo que pasa es que aquí está colocado de otra manera Vamos... Si puedes Cierto, cierto Si vos me... Como vos has discutido de piezas de... De Marvel y de pedacitos, no? Cabal, güey Sí, sí Vamos a ver que tenés ahí que me puedas vender A ver, yo me voy a llevar este Me voy a llevar este de pura penalización Porque no lo reconocí aquí A ver, creo que el calor me hizo mal De irme a meter allá a distrito Y estoy analizando esa moneda de ahí Porque mi hijo colecciona las monedas Esas plásticas de Pokémon Interesante Un de los dos Porque ya están mitad y mitad Pero si se ven y sacamos conmisión ¿Qué clase de traición es esa? ¿Qué estás haciendo aquí? Y hasta te uniformaron No chingués ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo retro? Y ahí están las revistas chicos Qué bonitas están Yo las coleccionaba antes dos Me gustaban mucho las portadas Habían artistas que no muy me parecían Pero aquí está el retro Tiene muchas tarjetitas Playeritas Aquellas están en el segundo nivel De Metamercado Misco San Juan Ahí tiene un montón de figuritas Dragon Ball He-Man Las Tortugas Y esas revistas chicos Y eso lo están vendiendo Las revistas chicos Y las vendías por unidad ¿Y en cuánto se vende una de esas cosas? 15 15 cada una Interesante vos Qué interesante Ya viste mamá Me tiraste 15 pesos Cada una más de 100 de esas Sí ¿Quieres ver? Es lo que le doy a presumir Lo que compré De hecho está comentando Con aquel De que el grosor de estas cosas Y actualmente Prensa libre es de este grueso Pues ya mero que lo hacen De ese tamaño Pero miren los chistes Que traían Los chistes que traen Las voy a enseñar Yo esperaba todos los domingos Con ansias Que saliera esto Porque viene en la sección De las caricaturas Después lo Lo separaron de esto Y se volvió nada más Es una hoja De colores Que había ahí en Las cajitas Para guardar la figurita Están bonitas Sí Estas son las De los medios de que los miramos Las cajitas de cereal Sí Allá está arriba Es el casete De Michael Jackson Sí Qué buenas cosas vos ¿Y vas a tirar evento? Simón 15 de abril 15 de abril 15 de abril Si no caemos ahí Como la vez pasada También llegamos ahí A ver qué Qué encontramos Sí tío Órale ¿Y eso qué es el vecino tuyo? ¿Qué le conseguiste? Ahí está Él la trae Él la trae Él la trae Para venderlas Sí Ah Mario Bros Ya viene la leca Se va a emocionar Cuando salga la leca Sí Se va a ir de espaldas Cuando salga eso Miren el graderío Miren el graderío que tienen De zapatillos De las Barbies Y un montón de cositas Así Ropita Aquí me está llamando La atención Este linterna azul Que tiene su Su lamparita Y todo Usted se dedica a vender Muñequitas Más que todo Muñecas Monster High Las Monster High Son Son fuertes ¿Cómo la encuentran En las redes a usted? Jesse Cardón Jesse Cardón ¿Cómo su nombre? Jesse Cardón Y tiene todo esto A la venta Zapatitos Accesorios Y todo el rollo ¿Cómo tiene el par de zapatos? Veinte Sí Pues si tienen alguna descalza Por ahí Que es común Que uno se quede Con las muñecas descalzas Y tiene un montón De figuritas más Hay Barbies Hay Bratz Hay My Little Pony Ahí está My Little Pony Ahí tiene un surtidito De figuritas Incluso Marvel Ahí tiene Un Gambit Están estas figuritas Sueltas de acá Que me están llamando la atención También Este el mío Lo acabo de romper De hecho Acabo de romper el mío No sé de dónde lo rompí ¿Esta abuelita? ¿Sí? Esa abuelita Es de un cómic de Image Que se llama Las aventuras de Bone Bone creo que son unos muñequitos Que se parecen a los pitufos Solo que son blanquitos Como Gasparín Pues esa abuelita Salí ahí ¿Qué hacía exactamente? No recuerdo Ya tengo rato Estar acá en lo malo Es que ya estoy muy cansado Y ya por lo regular No paso a los últimos puestos Parece injusto ¿Verdad? A ver dónde Vos estás allá Te acabas de cambiar de lugar Allá en Fíjate que no me cambié No? ¿Te quedaste en donde mismo? Yo me quedo en donde mismo Siempre en el Solo que ahora está más grande ¿Vos sos Toy 502 GT? ¿O cómo era la cosa? Solo Toy 502 Toy 502 Te agarras un buen nombre vos Ajá Y tenés Tenés Homies Tenés Robotillos así chileros Vos tenés una colección inmensa De Pokémones ahí donde estás Pero una onda así Increíble Un parito será tenés Tenés la colección más pesada De la Mara Tenés ahí a Daniel el travieso Sí Qué buenas chivas Qué buenas chivitas Sí, sí, sí ¿Y este castillo de Grayskull? Sí ¿Es original? Sí, es el de Mati con Héctor ¿El de Mati? Sí ¿Y qué trae adentro? ¿Una escena? Ah, ah Es una cosa donde se cuelgan accesorios Claro Ah, qué buena mierda ¿Y ese Metroid que está ahí? ¿Esta chava? Sí Ese es de Jax Pacific Jax Pacific Muy bonita vos Y aquel es un buff de... Cabana Sí Mira los pintujos papá Qué bonitos Sí Qué buenas chivas No sé ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ese es llevándolo? No, 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 no Es una serie No es más, señor No, no, no ¿Qué es? Bueno, este es el puesto de este chavo que tiene la mejor mano para encontrar chivas de todos los buscadores que yo conozco Él tiene una mano y un conocimiento increíble Y esto, esto es de aquel Miren muchas, muchas máscaras Hay piezas de... Estos de... De gárgolas Tazos Figuritas sueltas de mar Perdón, de masters Miren todo lo que tiene así Se parecen a los Muscle Man Qué bonito, ¿eh? Me encaja Figuritas De Tommy Jerry Unos tenis, ve qué bonitas Él tiene muy buena mano, ¿eh? Yo cada vez que lo veo, digo, este ya pasó por todo Y es así siempre por lo regular Bueno, hay tres Aquí vino Oliverio, nos vino a decir al final Hay unos, estos que son medianos y están Chocón Guardios, ¿eh? Qué bonito Vamos a ver, toda esta mesa de acá, toda esta mesa de acá, hasta allá Y esta, aquí enfrente, es tuyo Este es Hansu A ver, ¿tenés tu tarjeta ahí con tu nombre o qué? Es el más complicado de encontrar en Vamos a ver, ahí está Hansu Hansu Store Ahí lo ven Él es de los maestros del juguete Está ahí en el segundo nivel de la plaza De la plaza Vivar Que ahora ya no venden chidos de roca en la plaza Vivar Pero sí hay juguetes Entonces siempre salta de roca juguete, ¿verdad? Por algún motivo Por algún motivo siempre salta así Muchos pitufos, ¿eh? ¿Qué hacemos? Y hay unos peluchitos Voy a ver de una vez tu, el otro lugar Buenas, buenas Ahí hay unos My Little Pony, ¿eh? Que supiera cuál le falta a mi hija En serio No sé cuáles le faltan Lo bueno es que hay unos raros a veces De eso no se define por ahí Algunos de los chaparitos, ¿cómo se llaman esos? Un zoom, ¿verdad? Ajá Lindos, esos de plástico Y están completos con sus aditamentos ahí, ¿verdad? Y encontrados ahí Black Panther viene con esas banderas Ajá Interesante, ¿eh? Y están estos de acá bonitos también, ¿verdad? Ya saben dónde encontrar a Hansu y ahí Hansu Store Nuevo, vamos Ahí sí que es un nuevo emprendimiento Ah Estoy empezando con esto Entonces no tengo tantas publicaciones Pero ahí vamos, vamos ahí Copo a copo, ¿verdad? Sí El arte Estilo Funko Mira bien detalladitos 35 Sí, el arte de estos está muy bonito Sí, también chileros Sí Este me llega porque es cuando Fui con el El detalle de ese episodio, ¿no? Y cada uno con su esfera Con su esfera del dragón Del dragón Tienes varias cuestiones de Mario Sí, fíjate, tenía un parís más ahí Sí ¿En qué red social te encuentran? En Facebook Facebook Como el rinconcito aquí Así es Súper Porque ponete esta caja de acá Es una caja rara, ¿verdad? Sí ¿Estás en algún lado O solo por el evento? Tengo una página Se llama Friquiland A ver, enséñamela Qué bonita las tortugas Miren, muchachos A ver Ah, Friquiland Abuelas, que bozos El de los videos, ¿verdad? En TikTok Buena onda Así es Qué chileros Buena onda Y ahí trajiste unas tus figuritas Para hacer business Ah, sí Aquí hacia arriba Sí Ahí te encuentran en tu página Y si no encuentran figuritas Encuentran información del mundo geek, ¿no? Así es Sí Fíjate que había un Aquí, siempre que paso acá Me regalan mi bazooka Yo... ¿Cómo se llama tu puesto? Donde Quique Donde Quique ¿Cómo te encuentran en las redes? Todavía no tengo Todavía no tenés Próximo Pero siempre estás aquí O sea Donde vengan ustedes Y vean que tienen un botecito así de... Un botecito así de bazookas Porque aquel está... Llenas cosas de... De mash en caja, pues... Mash Estaba viendo ya esas varitas A ver qué onda Si me paro llevando una Mmm... Riquitos de plástico Ahí del extraño mundo de Jack Y Hot Wheels Tiene unas taretas de... Tormenta al desierto Empacadas Esos imanes están muy bonitos De... Chulos Y los pines, ¿no? ¿De qué tanto tenés pines? Ah, son díges Estos son díges Ah, parece que eran pines Ah, los pines son estos Sí, esos son díges Y esos son pines Qué lindos Qué lindos Qué lindos ¿Y cuánto sale cada pines? Es pues a 15 pesos ¿Y los pines? Esos sí varían ahí De 50, 40, 30 Chulada 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 Esta es la otra parte De... Del negocio de Imperial, vean Estaba viendo el... La nave de... De los... Guardianes de la Galaxia Es el exiguidor de... Hot Wheels En Chile Ahí está aquel ocupado Enseñando... Un... Un... Napoli Pocket De cositas de eso, ¿no? Es de todo para todos Aquí tiene un montón de premiums, eh Chilerones Un montón de pines De los de... De los de Disney Un montón de gente que colecciona eso aquí, vean Todas estas mesas son... Son de ustedes Y por alguna razón huele a McDonald's, ¿no? Así son fanáticos De verdad que son fanáticos Para que vean que no es mentira Así son fanáticos de la marca Sí Muchas bolsitas, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna colección pendiente ahí? Ahí está la colección de los Simpsons de... De Burger King de Halloween, ¿verdad? Sí ¡Qué buena colección! Y sellado, ¿no? Sí, y sellado Porque aquí tienes casi solo sellado Sí... ¿Cómo te encuentran? Como Happy Meal Guatemala A ver... ¿Haces todo en Facebook? Solo en Facebook estamos Genial, genial, genial El Bazar de George Pero George no está a la vista en ningún lado Así que... ¿Qué onda? ¿Eso es tuyo? Ah... Yo decía yo donde estaba George Si es el Bazar de George Pero George... No está a la vista A la orden Qué bonita figurita Dos... Ese Yoda mi favorito Cuando era Wiro ¿Ah, sí? Sí... Bueno, la verdad que tuvo que serlo Porque solo ese me compraron Nada, me compraron varios, pero... Y ahora vos que sos un poquito conocedor A ver... Ah, mira qué interesante Yo el que tuve fue este Yo el que conozco es este, babos Sí... Pero... ¿No será este el mexicano? Yo pienso que sí Por el tono de verde Sí... Y los ojos que son negros, babos Pero... No sé... Y si le das la vuelta... Aquí sí te dice Hong Kong Sí... Y se dice México Y... No... Solo tiene el año ¿Será que ese es el que hace la... La marca esa que se llama Lily Lady? Posiblemente, babos De repente, babos De repente... Nunca había visto ese Yoda No... No lo había visto en mi vida Fíjate, vos Hasta Moso Almán tenés ahí, babos Sí, vos Sí... Ahí es de los que tengo repetidos Ah... ¿Coleccionas esos? Sí, sí, los colecciono Sí... Tengo como... Yo solo los... Ciento cincuenta... ¿Cuántos? Ciento cincuenta... La grande... Yo los empecé a juntar otra vez Ah... Los acabo de empezar a juntar de nuevo Qué bonitas las figuras, man Vasitos de coca Sí... De todo ¿Así te encuentran en dónde? En el Facebook Facebook El pasar de George Aquí está el... ¿Ese código? El código QR ¿Ese hang tiene algo diferente de todos? ¿Quieres o que no lo tengo? Mira, más que lujo de pantaloneta, hombre A ver... ¿A dónde me estás invitando? Nada más cuidado con las carreteras de MEA para acá ¿A dónde me estás invitando? A una locura de todos A la locura de Hot Wheels que acabo de ir a ver hoy Distrito Hot Wheels ¿Distrito Hot Wheels? ¿Ese es lo que fui el día de hoy? Sí, es lo que fuiste a ver hoy Ala, no me podía parquear O sea... Pero era porque les estaba yendo tan bonito Que estaba lleno ahí Y no había en realidad dónde parquearse Eh... Bueno, no hay porque me colocaron bien y todo Pero... Pero sí, siento que parqueo sí Como que les... Les falta Es una locura Es una locura, ¿verdad? Pero... Pero qué montón de ventas y montón de carros ¿Ustedes ponen venta ahí? Sí, ahí ponemos Que bonita pataloneta vos, en serio Pues sí Pues sí, entonces... Te podemos dar un tour ahí Los sábados ¿Un tour los sábados? En el tour número 7 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 Por ahí nos vamos a ver entonces Prometo que sigo ahí Sí Esa casetilla de las tortadas es muy bonita Siempre te pones acá? Sí, siempre nos ponemos acá Y por estos grandes Tazitas Ahí está el lecto en caja ¿Eh? Su box money está muy bonito Unas cuantas figuritas de Corpse Y esto es de animación también Qué bonito está el chainsaw Qué bonito está el chainsaw Qué bonito está el chainsaw Me gusta Fortnite Ahí está Turbo Man Unas chivitas Unas chivitas Unas chivitas Unas chivitas Hay algo de... De Minecraft de metal A ver, ¿Y cómo se encuentra este sitio en redes sociales? Tienes convivencia Hasta stickers de... Hasta stickers de... Lía Tú ya me lo has puesto Lía de la casa del 164 Ahí... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Escrito o algo? Porque está muy complicado eso Por favor me enseñan el sitio en sí Sí Aquí hay muchos Hot Wheels, ¿eh? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Sí, eso está complicado pues Es un grupo privado Es un grupo, ¿verdad? No, no... No lo tenía más complicado que eso No, hombre, lo que pasa es que ya ves que cómo se peleaban con los ojos Vaya... Ya fuiste PN, ¿por qué? ¿O también? Alara, sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La lechuzita, pero no sé qué hace exactamente ¿Y eso de Volvo qué es? Es una caja protectora Exhibidor para poner ahí los garritos Igual hay pequeñitos, mira Bueno, los puedes guardar también Ahí metes la pieza que... ¿Aquí pueden verla? Sí Sí Y ahí descansa Sí Ajá Qué bonito Sí Y esos chavos que tienen dando vuelta aquí, ¿qué onda? Son como chavos genéricos para... Para modelar los carritos Ah, cabal, mira Estas son las tiburitas Pero bien noventeros, mis chavos Ah, parece... Cabal, mira Parece... Ahí está con su cigarrito por si le sale algo Ah, cabal, ahí está la dama de la noche Rogelio Gallardo Jovencito, ¿cómo lo encuentran a usted? Como Rogelio Gallardo me encuentran Andas, cabiendo tus ojos Ay, hay un... Mickey Mouseillo La maldita de los que coleccionan Sí, sí, sí ¿Cuántos tenés ya en esa colección? Ninguno ¿De éstos? Sí, ninguno ¡Se han metido! ¿Todos se han ido al local? Ah, te los has mandado Yo pensé que sí Pues ya he comprado como 200 de esos De hecho empecé a comprarlos por molestar en la búsqueda Agarré cuatro tipos de colecciones que calculaba que no tenía mucho empuje acá Me puse a... A gastarlos directamente en los videos Ajá, exacto Y... Después cuando sentía me los estaban comprando No, pues por eso los comencé a coleccionar porque te los vi en tus días Sí, sí, sí Luis Adrede Ya tengo como 200 también Luis Adrede, fíjate Ah, claro Pues ya viste qué impacto tuviste en hacer las colecciones Sí Estaba tanteando nada más Sí, qué bonito Ah, bonito Los homies, eh ¿Cómo tienen los homies? A veinte Tenía uno de mis coleccionistas, eh, que juntar los homies, pero se murieron todos ¿Ah, de veras? Sí, los mamí... Dice que los payasitos son los más caros, eh Sí, son los que buscan Ah, son los que más buscan ¿Y viste en estos productos? Sí ¿Y viste que eran bien caros? Sí, hay algunos raros, sí Ajá, y de hecho Ahí tiene la firma del artista, eh Ah, esa es la que está llevando ¿Qué hacen Jones? ¿Qué bonito me lo voy a llevar? Sí, cómo no Eh, qué bonito el cachalotón ese Este es ese dinosaurio que como buscan y nunca está cuando lo buscan Rafita vos y está comiendo pegamento Mira, pues es bien mula Mira qué bonitos vos Sí Sí Están esos gimansitos de... Sí Debole Este, este de avata, no sé si lo viste así ¡No! Este que está aquí arriba, mira los movimientos de este ¡Ah! Está vivo el cabrón Está como para asustar a la mala, ¿verdad? Que de repente que solo se mueva así Ahí tengo al algarrobo vivo Aquí estaba platicando con el de chiquitines Toys A ver, ¿cuándo tienes tu página? ¿Tienes algo por ahí escrito? Nada, 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 nada Tienes un paquete de Pokémon, hombre Tienes dos paquetes de Pokémon, hombre ¿Y son originales? Sí, mamá Sí A ver Sí, yo creo que sí, ya te había... ¿Ya habías pasado acá vos? Yo creo que sí Tienes Pokémones, tenés figuritas Si de Harry Potter tendrás ahí, a ver Ah, ya se lo llevaron Ya se lo llevaron Sí, es que son muy buscados ¿Cómo te encuentran las redes? Chiquitines Toys Chiquitines Toys, ¿en qué red? Facebook Facebook Facebook, sí Micro Machines Miren a ellos Miren esos carritos viejitos Micro Machines también En blister, ¿eh? ¿Qué talito? En cajita En caja, ¿eh? Hay un Deadpool Chilero A Hay varios en cajita miniatura Estos en este coleccionador Pero hay varios Micro Machines Sí, bastante Un Godzilla Algunos Buffs Ahí está Cyborg Está el Rotocast de Hulk Algunas figuritas aquí sueltas también Ah, no, esta es de la par Esta es de la par Lambo ¿Mortal Compa acá? Para detener libros ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios Qué buenas chivas ¿Qué chivas? Por si quieres venir a ver La revista de Micro Machines La revista de Micro Machines Es un... Tiene como estampita, ¿no? Simón trae cien tarjetas Ah, cien tarjetas para pegar ¿Y también ahí vendes estas piezas? Sí, bueno ¿En tu página qué? ¿En Facebook? Sí ¿Cómo puede repetir tu usuario? Chiquitines Toys Chiquitines Toys Qué montón de leguitos, mira O sea que hay pedacera Hay piezas Hay duros genéricos también Fíjate ¿Estos de acaso son genéricos, no? No Hay originales y genéricos Ah, aquí están mezclados Simón Sí, qué bonito el robotillo Sí, te voy a mostrar aquí la página para aquí Vamos a ver Así te localizas Simón Perfecto Y manejas buenos precios Según lo escuché Aquí el Benja colocó chivas nuevas Ve Ese es el Porunga 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 ¿Se ve aquel? Qué buena chiviva vos Me parece muy bien Ah, y estos también ¿Verdad? Sí Precioso vos Ah, me está dando la mano la tortuga Le voy a dar la mano yo Me quiere desampar un mil cachos No, mejor no Puso muy agresivo Aquel está bien alegre ahí, ve Sí Sí, es que quería una cuejita de ¿Qué los quince? Pero solo me trajeron la de barco Y no ¿Qué se lo va a hacer? Una pieza, una pieza Para... Para ponerle la cabeza Una pieza ¿Pero es sencilla encontrar la pieza? Es un... Es un palo con un archivo Porque de esos tenemos muchas piezas de lego Eso lo puedes conseguir Si estamos viendo el... Ese tío que compré el otro día Que le hace falta una pieza nada más Increíble, ¿no? Aquí está mi loot de loot Hola, perro Hola, toro Aquí está mi loot de loot He conseguido un Daken que no lo tenía Estaba analizando hasta jubilo Y me doy cuenta que era la... La jubilo... EBAF Creo que era rara hasta hace... Un tiempo Pero bajó de... De precio por cuestiones de que salieron ya varias jubilos Pero sin embargo sigue siendo una pieza extraña Y... Nunca pensé llegarla a tener Ehm... Esta varita Para completar mi variante Gracias Jimmy Toys Buena onda Un miotron La cabeza para un Sasquatch Espero no tenerla porque la compré Ehm... Miren Bueno, total de que muy buenas piezas Y encima que fuimos a... A conocer distrito Miren que bonito ese dragosito Me fuimos a conocer... Quita eso Miren, 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 miren ¿Qué tienes en la boca? Miren, 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 miren Tengo 40 dólares Tengo 40 dólares para conseguirla En ese entonces Pues todavía no estaba muy... Mmm... Rebajada Pero... La verdad es que... Para hacer una copia está preciosa Ahí están las motilas, güey Tengo mis dudas todavía ¿Qué creen? Copia o original? Hasta el mismo dice que está teniendo problemas No tenía... No tenía... Planeado salir Pero miren lo que me encuentro A nada más 150 pesitos Con el descuento de aquí, ah Y 140 pesitos Aunque le llamas a nada en la compra Pero... Lo revisé este entero A 119 pesos Yo creo que está barato Las otras sí, ni pensarlo Me la llevo una vez